te gustaba esta casa que si estaba bonita pero está mejor todavía ya le dije papayito usted o lo dígame cuántos días la quiere y ahí hablamos de precio vaya entonces dígame para cuándo empieza a contar y ahí le doy su precio se va a agarrar vacaciones de lujo pero es que si puede traerse su chava aquí puede traer una chava de afuera pero no una chava de aquí adentro a la muñeca este para el cuarto de niñas vaya y luego vamos a otra habitación y vamos a terminar de ordenar porque falta cambiar la ropa de cama y la almohada y aquí está la otra habitación que tiene cuatro camotas también para poder descansar ahora sí pero ya cuando cambio la ropa de cama ya nadie más es más bonito esta está rica esta cama esta está hermosa es una tía mala necesito un estirón me falta la boca a mí aquí de noche yo soy vivo no me quieras hacer nada me, 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 me nada no me, me, no te voy a dar la broma de él no te voy a dar la broma de él yo ahí no me meto que vos te dar la broma con él voy a decirle a aquel que lo ponga él en su lugar que lo hace ya vienes boxejo ajá vaya entonces entonces una vez se cambie la ropa de cama ya nadie se puede acostar porque esto va a quedar esto va a quedar ya ya para la mexicana mira no que hombrecito yo ni siquiera me dio las patas vaya ajá entonces todo por favor fuera de la cama y no más lo que van a cambiar la ropa de cama catalina ya sabéis que va a que va en que no sabéis 4 que dice full van a cada 4 se me olvidaron eso faltaba de verdad la queen esa queen vaya en el cuarto grande buscate uno de estos que diga si trae si trae si las dos son full esa twin va en el cuarto pequeño cuarto pequeño otra que ya twin va en el cuarto pequeño esa es de acá no mexicanos no va a hacer falta nada solo las cortinas van a hacer falta aquí estas son de la cama grande estas son de la cama grande la dos full no esa no es queen esa es la queen vaya la queen y esta Sofía dice ay no niña esta full de acá esta va con esta bicho ayuden porfa vayan quitando ya agarren seriedad si lo de arriba lo de arriba nomás esta limpia supone menos esa que el diablo chistosito ah hoy si hay que quitar los plásticos a las camas porfa los de arriba nomás este va si no mira mira esto ah de la cama grande que paso lo del paterno el ayudo mire esto eso hay que guardar esto sabe para qué lo voy a ocupar yo para que lo voy a ocupar porque yo reciclo si son full son de acá y este mexicano no no mire pues porque yo reciclo vamos a meter mis calzones ah lo voy a ocupar para bolso ajá y los calcetines y todo eso para que no es el sucio a la cama allá 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 ahí se está por allá sí 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 sirven en esta cosa en esta cosa vienen dos de cama y en la otra el juego de sábana vienen otros dos de cama así que lo pueden poner primero con las otras rosadas y luego meten esta con dededón arriba ya me entendieron no pero donde está la rosada esta de aquí es la rosada creo ajá las dos sí para que queden bien protegidas y para que no se pierda ajá y luego la ponemos y mira ya me la pusieron en el piso ¿y quién hizo eso? ay cataleya ay cataleya ¿cómo te ocurre ponerla en el suelo cataleya? cataleya música siempre haciendo las cosas mal cataleya cataleya ¿cómo te ocurre cataleya? no 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 ella ahora sí estaba jajaja a ver me pregunto fíjate cataleya si vos sos una persona normal sí que soy normal pero esa es de cama y esa va abajo mira pues aquí escuchando y ahí va mira ni para esto el que ve que este es marciano también cantaleya no entendió Juan mira no entendió Juan no puede no puede poner una almohada mi hijo ¿qué es eso? guaruto oiga la almohada por internet no esto lo vamos a poner abajo porque viene en dos ah si vienen dos sí uno y uno ah si vienen dos entonces trae uno este y uno el otro ah vaya entonces sí cabal en la de lámina se me trago un nudo un nudo afuera ahorita en la mesa pongan esto que va saliendo en la mesa para mientras perfecto qué bien linda usted que está bien galanona dijo bueno entonces si viene si viene un forro para de abajo dicen si viene un forro para de abajo también yo no miento tienen dos para el colchón de abajo y para la cama no la vaya a poner en el suelo ahorita que está así no la pongan en el suelo mamá si para cambiarlo solo cuatro de acá este veneno tiene veneno hija este para matar las cucarachas por eso veneno para cucarachas vaya pero para matar cucarachas este veneno dije no para matar las cucarachas qué pasó qué pasa no no esa era de mi mamá pero a mi mamá no le gustó porque era muy aguada muy para ella y mi papá que necesitan como más plancito estaba muy muy tiene que llegar hombre está al otro lado papá está al otro lado chuga 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 no 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 para mí pues si viejo si me gusta se la vuelve a tirar todo va chiva no comprele camatron a la picha porque camatron y ya me van a levantar se suelen ver televisión ahí como a la tora no vas a dormir aquí vas a tener que darle provecho a la casa va si yo creo que no dormiría aquí no hay que traer una tele en que haga pein me voy a traer porque no hay dicho a mí traerme a mí traerme una hora en cada cama a mí me voy a traer mejor de ver a lipe cómo harías con tanta cama aquí para quedarte en el cuarto en el grande y para sacarle provecho a todas estas camas cómo harías a un día un día en esa con 15 días y esta va antes esta es la cobija hija va antes del edredón no encima del edredón no abajo es que el edredón es aquel este es el forro después del forro va la cobija ay medicina vos nunca has trabajado en un hotel va esta es la cobija y el edredón es prácticamente es opcional si lo quieren usar si no te hace mucho calor y si no lo hacen a un lado pues la sábana es esa oígala mire esta cosa encima la puede guardar patria ay no espéreme téngame esto mechi téngame esto creo que la americana nunca ha trabajado en un hotel a esa parte va doblada de ahí se lo ha hecho como ya la comida ajá para que los traería ay ay eso si quiere botéje para arriba así así entonces me va a decir que eso la verdad esta la que va a doblar así de ahí ajá quiero ver doblada doblada va ahí julio seguíla porfa doble julio ay que quiebre no es necesario porque tampoco hay él claro es que quiebre ay julio yo 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 yo